bueno buenos días ya muchos días que no grababa he quitado los azulejos que ya estáis viendo ahí que eso me servía de nivel de estos plaziquitos así que lo voy a ir rellenando con un poquito de pasta todos los azulejos porque si no puede ser que luego el yeso que dé lo hechace y tengo unos cuantos que tapar y lo vais viendo a medida que vaya haciendo el andamio y eso pues lo voy a ir quitando y al mismo tiempo voy llenando bueno vámonos a poner en el casco aquí ya la tengo la tengo hechada bueno ya habéis visto el adelante del techo prácticamente está todo puesto pues ya pues a medida que haga calor pues me meto dentro y voy poniendo la madera y luego pues afuera y así mira la de vispas que he matado y muchas que han caído al otro lado pero que estaban aquí en un agujero es que como un agujero bueno vamos a hacerlo con esto un poco más práctico vamos a hacerlo ¡Vamos! 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 No nos déjame en paz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mucho movimiento de avispas! Aplausos Bueno, creo que por lo pronto, Dios quiere, mañana me traeré un par de sacos de agua y voy ayudándolo Aquí ya lo di el otro día y se mete para dentro. Tendrán a armar un poco. 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 Tendrán. Tendrán a armar un poco. 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 Ah 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 ¡Vuelvo! Más tapa de eso ahí, de las carreritas. Más tapa de eso. 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 Más tapa de esos cuantos que hay ahí. Más tapa de eso. Más tapa de eso. Y hasta el otro día. Más tapa de eso. Más tapa de eso. Más tapa de eso.